Venezuela está en el medio de una situación de altísima tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. Y aunque esta lucha política de alto nivel acapara la atención de todos los medios y la comunidad internacional, a la misma vez hay en el sur de Venezuela una lucha por el control de la minería y la explotación de oro. Y esta explotación de oro es esencial por la sobrevivencia del régimen en este momento para los militares y así es un un factor muy importante en el desenlace eventual de este conflicto. También hay una concentración de grupos armados que significa que si la transición política es caótico o violento hay un altísimo riesgo de conflicto en esa parte del país. Sur del río Orinoco no es el estado venezolano que tiene control de los territorios llenos de minería ilegal. Ahí hay presencia de grupos de crimen organizado. En el estado de Bolívar sobre todo han sido los sindicatos y los planes. Y en el estado de Amazonas fronterizo con Colombia hay una presencia histórica de la guerrilla colombiana. En la actualidad es la disidencia de las Farc tanto como la guerrilla del ELN. Sobre todo el ELN ha estado penetrando el territorio con minas en el estado de Bolívar fuertemente en el último año. Las comunidades en el sur de Venezuela están enfrentando problemas inmensos como consecuencia de la minería ilegal. Eso tanto en términos ambientales por la devastación que causa este sector, tanto como en términos de violencia, porque hay masacres frecuentes, esclavitud y fricciones entre los diferentes grupos armados y elementos corruptos del estado. También hay que mencionar que hay una fuerte epidemia de malaria que es muy relacionada al sector de la minería ilegal. En Venezuela está ocurriendo uno de los conflictos mineros más grandes del continente de que no se habla. Hay una presencia de diferentes grupos armados, no solamente de Venezuela, y ahí abastecen muchos recursos para el gobierno chavista en la actualidad. Pero es supremamente complicado juntar datos ahí en los estados de Amazonas y el Bolívar, porque es difícil acceder, tanto por retenes de la Guardia Nacional Venezolana y por la presencia de grupos al margen de la ley. Eso tiene que ver también con la ausencia de periodistas, ONGs y académicos, porque hay una fuerte represión. En el informe planteamos tres recomendaciones claves para manejar la situación en el sur de Venezuela. Primero, la necesidad urgente de asistencia humanitaria a las poblaciones y comunidades afectadas por la actividad minera y la miseria general en esa parte del país. Segundo, la necesidad de mantener líneas de comunicación entre las Fuerzas Armadas de Colombia y Venezuela para evitar malentendidos causados por la actividad transfronteriza de los grupos guerrilleros colombianos en el sur del país de Venezuela. Y tercero, la importancia de que los países del mundo, la comunidad internacional, introduzca medidas de diligencia debida para asegurar que las exportaciones de oro de Venezuela no están causando abusos de derechos humanos. Gracias por ver el video. appa女 Gracias por ver el video.